Música Música El amarillo Música El otro amarillo ¿Me lo dice? ¿Qué le pasó? Música 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 Sonidos ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya! Mira papá, se te ha llegado un día. Esto es suave, ella no quería que yo sea amulado. Ya lo que he botado esto. Dale, dale, duro, dale, duro, dale que tú llegas. No, pero que no cambien. No, no, que no cambien ahí, que no cambien ahí. Se pueden caer. No se caen, no se caen, no se caen, no se caen. No, 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 no. Yo si no, Pedro Isabel, me lo caí con Eddy, yo no voy a ir un momento. ¿Eh? Espérate y viste todas las cosas en mi casa. Vamos niños, listos, y nos vamos para la calle. Me falta... Sí, sí, sí. Yo no soy de salud. ¿Hale? Yo si tengo que meter una ropa...